saludos gameplay bienvenidos a jd3d colombia mod calidad y experiencia bienvenidos parceros a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal youtube hd soy gary game plays transmitiéndoles a ustedes o presentándoles a ustedes lo mejor de la buzología colombiana señores y pues nuevamente retornamos después desde casi cinco meses paisanos que no subimos rutas aquí en nuestro canal de youtube acuérdense que pues ustedes nos pueden seguir por las redes sociales como facebook line twitter o como es que se llama esa red social x ahora se cambió el nombre pues y pues aquí en nuestro canal de youtube que estábamos un poco perdido por las logísticas logísticas y por el internet no teníamos un poco problemas con internet la logística para los vídeos y todo ese cuento pues ya hemos solucionado eso y volvemos con la ruta no ahora vamos a ir con nueva temática pues aquí nuestro canal ustedes saben que ese canal es es como la vitrina para nosotros subir los vídeos las rutas presentando pues con los buenos mapas como este espectacular mapa que es el colombia real mar y pues con el juego que es el america truth simulator en su versión 1.49 no entonces la temática de ahora es presentar los vídeos como siempre las buenas rutas ustedes nos van a pedir sus sus rutas pueden ser ficticias gustas oficiales cualquier ruta que se trate más que todo de éste que es la base principal de nuestro de nuestros mod no lo que es el crm colombia real mar no entonces las rutas no las piden puedes pedirlas ahí en los comentarios en qué rutas necesitan y pues nosotros seguiremos presentando nuestros modelos pues tipo tipo ruta no acuérdense que no somos un canal tipo youtuber somos canal de presentación de nuestros productos no entonces es el único autorizado pues para presentarnos lo que son nuestros mod y pues algunos de pronto personas que compren nuestro mod que nos colaboran pues dando los créditos de nuestros productos no entonces pues retornando pues otra vez nuestros vídeos pues les presentamos lo que es nuestro en uno de nuestros últimos digamos así estreno no se viene siendo el de la nueva generación g8 viene siendo el el nuevo g8 mil 8 mil 600 l de 14 metros no es un bus que viene siendo la continuación del new g7 1600 ya se acuerdan del que famoso que nosotros le llamamos el tanque bueno esto viene siendo la continuación de ese bus y pues en colombia por me imagino que brasil ya sé que ese es el principal que compra los 1600 para viajes internacionales me imagino que ya lo tendrá no porque pues por ahí y miramos un 1350 que lo están utilizando para mo para lo que son viajes y digamos fuera de colombia no entonces eso en esta ocasión lo traemos inmortalizado aquí en lo que es todas las empresas de colombia todas las nuevas imágenes que han pintado no de lo que es a este modelo con lo que es como otor y lo que es con norte es bueno con concorde lo que es velotas brasil y a todas esas nuevas imágenes vamos a ver en este modelo pues si bien este con con su chasis 6 x 2 motor escanea acá 440 y de sonidos originales lo más original es posible lo que es exterior interior puertas efectos todo lo que se trata de los sonidos de este carro original y lo que son pues sus pantallas y lo traemos con chasis eje móvil y eje estático que más le estoy dando las características no lo que viene siendo del bus no lo hecha así ya le dije estático móvil lo le dije de atrás no lo le dije que está atrás y lo traemos con cajas de 8 velocidades y de 12 no 8 y 12 todas esas configuraciones lo van a ver cuando ustedes tengan el modo lo van a ver es en lo que es el gestor demo y el orden de instalación no entonces muchachos retornamos la ruta espero que les guste esta vamos hasta fusagasuga vamos a mostrar y tenemos la salida desde ibagi vamos y ibagi fusagasuga el vídeo es un poquito largo espero lo disfruten porque pues vamos a estar estrenando lo que es este bus y bueno lo que es en espera también de la nueva expansión de medellín no alguien en colombia real más que se viene entonces ese se los dejo en la descripción del vídeo para que entren directamente a lo que es la página de donde se puede comprar el mapa de colombia real más y en nuestra página también está en el área de weekly allá también pueden ir le dan clic al logo y se van directamente a la página de colombia real más ya nuestros productos pues se saben entran al blog ahí está el catálogo y pueden comprar este y muchas ediciones disponibles que están ahí no nos pueden escribir en el área de compras y pues a ver si pues su perfil cumple con los requisitos ya que pues toca cumplir con los requisitos para poder venderle los mono entonces vamos a ver cómo está estamos con la empresa de con norte no aquí está la empresa de con norte una una esquina muy bien hecha a detalle y vemos también nuestro modelo exclusivo de nuestro mil seiscientos en d de escane a 15 metros no vamos a sentar tenemos encendida las y la energía vamos a vamos a primero a creo que es el lado de allá no vamos a primero donde abre esta puerta y nos abre esta donde viene siendo una silla para para personas indescapacitada no y acabemos este lado no entonces vamos a cerrar lo que es a subir la silla creo que es esta misma listo para abrir las otras no porque si abrimos la otra entonces nos daña nos daña la puerta nos daña la bodega entonces ahí se abre la bodega listo y que ya quedan esa está abierta entonces vamos a nuestra cámara cero y vamos a ver pues cómo es y el bus en sí no por dentro y por fuera no aquí vemos una tunera bien chévere sin dañar lo que es el acabado del bus original no sus buses son son realmente y muy chéveres no entonces tratamos de darles una tunera pues muy básica para no dañar el acabado del bus no y aquí vemos lo que es las maletas el sistema de bodegas el material que sí que se utilizó pues dándole pues digamos realismo no a las bodegas que se ven acá en colombia no ahí vemos aquí tenemos lo que es de primer uso auxilio nos vamos a cara al motor pues acabemos el motor espectacular no espectacular acabemos todos los caballos de fuerza que se ven acá miren todos los que se son como viajan lejos de de aquí en colombia entonces este bus viene equipado con todo eso no aquí vemos este se viene siendo el que del combustible no del diesel no miren esa vaina no impresionante no esa luz a luz te quedó bien bacana y no es una luz auxiliar que nos hace nos alumbró un poco lo que son las y las vigías no lo tenemos con llantas propias muchachos llantas propias para que lo que es en la parte de bien de compatibilidad para los dos juegos porque este lo tenemos para los dos juegos tenga más compatibilidad las llantas propias no lo tenemos con llantas marcas y rines alcoa y lo que es y creo que es guillermo no llantas propias te viene bien armadito este carro no y vamos viendo y vamos observando lo que es esta belleza este tanque nuevo tanque no nuevo g8 bueno ahí vemos que se nos ha colocado como como la ha cambiado el clima no ahorita vamos a vamos a cambiar un poco el clima porque es que la verdad no no quiero viajar lloviendo todavía no vamos a a estrenar nuevo vamos 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 para adentro no vamos para adentro entremos vemos esta espectaculares escaleras vamos acá y observamos pues esta belleza de bus este es el interior miren esta vaina tan impresionante los pasajeros muy reales chévere tenemos esta vaina acá las palomenas impresionantes está muy bacano vano está muy elegante tenemos pantallas ecológicas podemos encenderlas apagarlas con lo mismo la en la la las led si las led de luces baja y cuando esté de noche pues les encendemos las lo que es el salón luces altas no si ahí tenemos eso tenemos todo ese sistema muy elegante muy elegante este esta edición viene con regulación optimización de de lo que es la parte de iluminación no la iluminación en en si todo está regulada no vamos acá y miramos nuestro interior de cabina impresionante no con todo lo que es es un tacómetro de tacómetros pues funcionando en las dos versiones del juego cero errores de eso porque eso fue lo que más corregimos nosotros no y lo que es parte de del zapicadero pues tenemos una una media tunía lo que es el borde no el borde lo tenemos de madera y lo demás ya viene original de fábrica no lo que es un volante multivolante tenemos como unos cuatro volantes diseños que ustedes pueden escoger y miren todo esto que hermosura no listo señores ya hemos mostrado nuestro mil seiscientos en de seis por dos catorce metros entonces ahora si vamos a salir vamos a vamos a regresarnos a la hora si la hora viene siendo las nueve vamos a ver si cambia o no llueve vamos a ver que nos eso que es que no salga un poquito el sol porque es que me da miedo que vaya a llover no y ahora si vamos a vamos a parar a parar acá un momentico listo paramos acá nuestro lo que es nuestro intro y listo vamos a salir ahora vamos a encender tenemos nuestro motor scania k 440 y ve señores tiene dos motores 440 y vk 400 y ve no son dos dos motores por ahí van a escuchar algunos sonidos y unos efectos más o menos no ahí me perdonan de pronto se escucharán algunos ruiditos filtros ustedes saben que pues no tengo un estudio como digamos muy profesional el estudio no pues tenemos todo todo bien profesional pero no tenemos como un aislamiento profesional en nuestra cabina pues se nos filtran algunas cositas no y por la hora que estoy transmitiendo que es de tarde listo entonces salimos realizamos retornamos rutas ojalá muchachos esperamos darles unos buenos vídeos y ustedes pues nos den unas buenas rutas no vamos a cerrar aquí excelente vamos a probar las suspensión neumática excelente no está muy chévere así nos vamos a al interior y arrancamos papá lo que se me en el interior ya llame a todos la le decimos la reconstrucción de lo que fue la acústica no para que sea un poco más real y se escuche el motor un poco más en el interior pero no se escuche digamos muy aislado no que se escuche más real un poco la acústica un poco ahogadita así como se escuchan los buceos en la vida real entonces esto ya les corregí ya ustedes van a no van a escuchar lo que es el interior digamos que no se escuche el motor tienes que escucharse suave no y tiene que escuchar también los sonidos de intermitentes de cada botón que ustedes seleccionan o activen tiene que escucharse no todo eso entonces eso le da un poco toque más realismo no vamos a salir de acá no estoy viendo de este lado vienen carros de este lado ay 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 me pegó un carro ahí hermano esos son esos 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 de este lado no que no estoy activando las intermitentes para salir y vean así miren esa buceta esa buceta de dónde venía hermano miren esa buceta venía saliendo de allá no puedo creer eso ya es como algo anormal no vamos saliendo de iba que tiene tiene ganas como de llover no entonces estamos nosotros estrenando y lo que es la versión 1.5 de este bus y estamos estrenando gran tráfico colombiano versión 5.0 gran tráfico colombiano y también estamos estrenando gráficos hd eso es lo que ustedes muy bien en esta vaina bien ay dios mío dios mío vamos empezando bien paisanos vamos empezando bien paisanos que es lindura la que la que pasó por ahí no linda las colombianas no de mi colombia bueno vamos saliendo de acá ya me distraje hay un poco con una niñota que iba pasando ahí no entonces les comentaba les comentaba paisano este modo de gráficos está chévere está elegante yo también estaba esperando actualizar lo que será que es por aquí espero que no ha activado bien es y es por acá y está esperando pues actualizarlo porque ustedes saben que el juego pues cambió un poco los requisitos no o sea los aumentó requisitos para poder jugar y ese es a ese detalle muchachos me he dado cuenta que no está y digamos oficialmente funcionando les explico por qué por ejemplo yo cambié la pc aquí nada más por no por resumir sino que es por darles el dato cambié todo lo que fue en el computador completo no la hogar y ya conviene con 32 de ram ya viene con un procesador yo trabajo es con intel y otra vez sólo intel es un corel y 7 décima generación ya no es el de cuarta que yo tenía no es de décimas casi ocho veces mejor que el que tenía y la tarjeta hermano entonces qué pasa que así tengas una tarjeta de 8 gigas de 12 gigas o la tarjeta esté actualizada no puedes colocar los requisitos y el escalado en 400 porque éste bala te va a dar la más muy más de uno están diciendo no es que es el mapa que está muy muy pesado no está optimizado no señor no es el mapa es el juego que no es está oficialmente adaptado a los requisitos que ellos mismos han colocado ahí si me hago entender entonces siempre que ellos hacen esas digamos esas actualizaciones a ver se las anuncian sí pero siempre van a salir con algunos errores como este error es para mí esto es un error es un error que ellos pues ellos irán corrigiendo no pero el que sufre es uno o las personas que están jugando no uno pues le mete todo esto a la pc para poder trabajar en la tienda porque es para poder trabajar más rápido más eficiente de algunos de más calidad y así lo que son esquinas y todo eso toca tenerlo por lógica buenos y bueno en buena pc sí pero ya la persona para jugar en sí anteriormente uno uno tenía una tarjeta de 8 gigas por ahí un procesador por ahí uno de cuarta y yo no lo colocaba en escalado en 400 y lo colocaba en en digamos en ultra no y no pasaba nada pero ahora no se puede paisano hasta que no arreglen eso no se puede entonces tengan en cuenta ese detalle para hacer para para que no estén haciendo reclamos a los a los desarrolladores de mod y en diciendo que no que es que el mono está optimizado y todo ese cuento no por ejemplo en el caso de este de este de este mod de gráficos para este modo de gráficos yo lo puse a funcionar más que todo para mejorar el color mejorar un poco lo que es la lluvia más real mejorar un poco lo que es el asfalto más real si eso no es que tú lo vas a instalar y te va a colocar full hd tus vídeos no 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 eso depende de tu configuración de tu tarjeta no vamos a bajar por aquí no me gustó como salió el día o bien hermano no me gustó como salió el día voy estaba haciendo pruebas y salía muy chévere y miren y no va a salir así me da miedo que voy a empezar a llorar la lluvia la tengo baja no muy bajita la tengo la lluvia pero vamos saliendo aquí ahora sí no salgamos así vamos a a esperar que no vaya a llover entonces como activa en este o simplemente lo instalan hacen su configuración yo les recomiendo que el escalado lo pongan en 100 o en 125 y listo y aumenta un poco la saturación de color de su tarjeta la la suben un poquito y eso le va a salir así full hd ahí vamos saliendo hermano oiga es que se vi se vino la se vino la tarde y eso que me intenté yo acomodarla no se miraron que le cambié el tiempo y miren esa vaina se vino el invierno de una qué monos en este lado porque este rombo y es complicado qué monos en este lado papá qué monos en este lado e conserven su instancia peligro no apagar con agua subis combustible estamos esperando aquí porque eso rombo y siempre quedan los buses los tráfico como trabado pues yo creo que es por la colisión de los mismos buses tienen colisión en los espejos entonces de lo grande que es y las carreteras que son estrechas siempre se quedan ahí no hermanos esto es trancón de grado esto es grave no esperaba yo pasar por esto hermano porque es que cuidado con tocar ese carro tenemos que tratar de ir lo más rápido posible porque es que el trayecto es largo vamos a ver si podemos sacarlo por este lado sin tocar a nadie aquí para no estar pagando aquí plata nadie de daños que no haya haber colisión de árboles aquí porque esa es la otra que haya espacio para salir y no haya colisión de árboles aquí porque ahí si no ese árbol tiene colisión sí ese árbol tiene colisión cuando son invisibles no tienen colisión que pasó hermano alguien viene atrás pensé que alguien venía atrás me está siguiendo el tráfico por acá no paisano hay colisión ahí hay colisión ahí hay colisión ahí con unos árboles no paisano por este lado no creo que este lado no se puede salir por ahí este bus no entra por ahí si será no pues si pasamos por aquí creo que más adelante no vamos a poder pasar paisanos porque hay un poste ahí a no ser de que no haya colisión en este lado ay mira para allá se entra para una finca de pronto si ah si mira si hay profundidad de campo aquí empezando señores y trancones hombre trancones 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 estamos haciendo tratando de hacer la ruta lo más real posible esto pasa aquí en Colombia y a veces los conductores nos toca hacer esto o les toca hacer esto a los conductores es que los conductores no soy conductor de un bus bueno salimos de este trancón y nos vamos antes de que llueva que haga solcito hermano que haga solcito para que pues observemos un poco los paisajes y admiremos un poco lo que es el mod de gráficos HD ese también lo pueden adquirir ahí no bueno y salimos ahora si evadimos ese ese trancón siempre lo que hay en los romboi dependiendo usted en que le vaya a meter la intensidad de tráfico no yo les recomiendo jugar aquí en este mapa porque este mapa tiene su tráfico propio ellos utilizan su tráfico original que lo venden un tráfico espectacular y lo que es también tráfico que viene por default de ellos del mapa entonces eso viene con una intensidad que da para el tráfico de ellos nosotros la intensidad que le hemos creado este es una intensidad para que usted la pueda jugar en cualquiera de los mapas pero eso sí la intensidad se adapta según el mapa en este ya les toca jugarlo en máximo 3 para que no le salga tantos tantos carros y no vaya a ver tantos trancones yo lo pongo a veces aquí lo estoy jugando en 1.24 o sea ustedes lo colocan traffic le colocan 1.24 y listo y le sale así reguladito como usted ven ahí los carritos así digamos graneaditos ya cuando lleguen a la ciudad si van a tener ese problema que estaba ahí ese problema lo van a tener ahí que se va a acumular digamos por la misma movilidad del tráfico si la intensidad y la movilidad entonces así mismo si tienen que ser muy de buena que no se vayan a quedar así trabados listo entonces me da mucho gusto volver con las buenas rutas los buenos videos ahora si vamos a a estar más activos en nuestro canal espero que nos nos apoyen más y les recomiendo por ahí las los comentarios los comentarios malintencionados serán eliminados no se le va a responder malos comentarios a nadie acá solo si ustedes van a hacer una crítica constructiva sobre el modelo en sí se le deja el comentario ahí pero ya una crítica hermano que nos de malintencionada será eliminado de una vez bloqueado no queremos esa clase de comentarios acá porque pues la verdad no se le debe nada a nadie ¿sí? bueno aquí viene todo rombo ahí hermano son dos son dos posibles rombo y paisano no no uy paisano no se vaya a caer porque se vuelve un trancon tremendo ay no se cayó que locura es que no se cayó es que eso se caen eso usted medio los toca y se caen ya hay un trancon hermano hágale mijo son los motorizados y pero si se laggeó un poquito si miraron que se laggeó un poquito se laggeó un poquito para un lado y yo se cayó ese man se cayó al suelo hay una de T esa es una tipo viva ¿no? somos dos señoriteras ya con la pareja bueno tenemos un cielo parcialmente un poco nublado ¿no? pero ahí vamos ahí vamos y pues el tráfico está un poco pesado paisanos pero ahí vamos también uy panita cuida me lo llevo otra vez me va a decir si esta mami la tiene montada salimos de ahí papá pasó ese man soplado papá bueno ya está mejorando el día está que llueve es que está que llueve pues si llueve pues vamos a observar las gotas todas corregidas del mod de gráficos les corregimos gotas y le colocamos alfalto más real este alfalto es real vamos a ver aquí es un poquito más real porque este asfalto cambia de tono de color así como son las carreteras acá pavimentadas acá usé un tramo de un color otro tramo de otro color por ahí otro tramo desbaratado raspado otro pavimentado este es igualitico casi nos quedó típico colombiano ahí van uno de nuestros patrocinadores oficiales lo que es Sercomput distribuidor oficial de Logite Tecnología nosotros conseguimos esta máquina y ahí está el parcero cada vez que tengamos algún problema nos va a estar salvando la patria como nos salvaba ahora con esta nueva máquina esta máquina está mejor dicho potente potente para traer lo único malo es lo que le comenté ahorita que esa vaina del soporte de lo que las tarjetas todavía no han sacado eso hermano yo si digo que eso eso lo me anunciaron que toca utilizar tarjetas más potentes o actualizar la PC pero no han sacado en sí cuáles son las que son digamos que funcione bien hermano eso si no lo han sacado con esta con esta me tocó hacer eso empezar a probar a probar en escalado que es me tocó en lo que es mirar que resolución de pantalla trabajar mejor dicho me tocó hacer de todo un poco hermano para poder retornar los videos en YouTube porque los que son en Facebook uno no sale como sea yo no le meto mucha vaina a eso porque eso ya depende de la tasa de vice del internet que uno tenga así mismo y en la calidad que estés transmitiendo así mismo te va a salir el video pero ya para subir videos grabados así en YouTube ya le toca hacer esa cuestión ¿no? se ve la pantalla tan apagada que va a estar paisano ya estamos entrando a lo que es uno de los peajes como siempre aquí en Colombia pagando peajes paisano y ahí estamos feliz viaje somos JT3D Colombia MO representando lo mejor de la busología colombiana paisanos ¿dónde está la chica? ahí estamos pagando y pagamos listo y vamos vámonos de frente porque yo si dije algo pasa paisanos que pena con el señor de perdinas del fonse que pena paisano yo decidí aquí en la primera bueno tuvimos una asciente eso es normalito aquí ¿no? ahí me disculpan porque pues supuestamente íbamos a salir lo más serio y real posible no ahí me distraje hermano y eso pasa eso pasa bueno pues en este caso es porque pues estaba con la cámara cámara esa estoy tratando de mostrarle digamos los mejores perfiles de cámaras pues para que se vea bien chévere ¿no? cuando se estén observando el video pues vayan conociendo todos los los digamos las tomas para que pues así apreciemos bien el mapa ¿no? miren esta vista esta vista espectacular hermano aquí observamos todo lo que es el cielo las carreteras mira aquí cambio el tono ¿no? cambió un poco el tono peri 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 perira listo ahora sí ahora sí vámonos a la cámara vamos a echar el pito aquí quieto papi quieto por ahí listo ahora sí sigamos ah esta cámara está chévere entonces miren cómo cambia de tono lo que es el asfalto, si miran, observen bien detalladamente, ¿no? y los parches que se ven, todo ese cuenta, entonces, eso lo que hace es nuestro modo de gráficos, HD, mejora un poco la jugabilidad, el entorno en sí, el mapa, ¿no? sin, digamos interferir con lo que es los materiales del mapa, ¿no? no daña la vegetación, la vegetación se la vemos un poquito más verde, la pone un poquito más verde, ¿sí? las montañas las vemos un poquito más reales, lo que es montañas, lo que son las arenitas que se ven así en las montañas y la gramilla, toda esa vaina, hermano, la ve muy chévere, hermano eso sí, todo depende en la calidad de configuración de su tarjeta, no es que el mole va a dar todo eso ¿no? el mole es mejor a todo eso siempre y cuando ustedes mejoren la calidad de su tarjeta como sus gráficos estén un poquito, un poquito altos ¿no? no tienen que subirle tanto eso es lo bueno, que ustedes lo tienen en en que más que todo es el escalado el escalado, yo les digo muevan un poco el escalado lo demás no lo muevan tanto no lo pongan en ultra, ponganlo en mitad en bajo, así pero lo que es ¿cómo es que se llama? el escalado pónganlo en 125 hasta 150 por ahí y se les va a ver hermoso bueno, estamos parando por Walandai miren esa vaina, miren eso misión del deber papá vámonos a la cabina chinos espectacular este carro ¿no? una movilidad muy una jugabilidad muy elegante muchachos, muy elegante viene con su base propia me gusta lo del chasis inmóvil y estático ¿no? eso le hace que se mueva más en las curvas aquí vamos bajando esta vaina acá ya está mejorando lo que es el día ¿no? sale el sol se opaca un poco es que es un día como parcialmente nublado, cuidado, cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí suave, suave, suave eso me llaman los Blackhawk saludando al paisano de Belutaz de Belutaz vamos, vamos, creo que entramos en Walandai, ¿no? sí, creo que entramos nosotros por Walandai excelente, eso por acá, ¿no? ¿cuál es esto? es que paré aquí porque cambié de cámara y de pronto me iba en el puente, hermano entonces miren cómo cambia me encanta cómo es ese cambio de tono es que es igualito, igualito a ese esfalto de acá, hermano, acá sí acá cómo se la pasan, cobran millones y millones por hacerle un kilómetro de carretera cobran mil millones y se demoran por ahí tres años, acá, esto acá es espectacular, como cobran acá, ¿no? con este gobierno están construyendo las carreteras ingenieros de la Armada Nacional y proyectos que están destinados, digamos su desarrollo por dos, tres años te lo hacen en seis meses y no se gasta todo ese poco de plata no se roban la plata y te hacen el proyecto bien hecho entonces vamos avanzando en esa vaina bueno, estamos pasando por Gualanday todo bien por acá, ¿no? echamos el pito vamos saliendo del pueblo ¿cómo está, señor? ¡ay, señora! me dice el señor que me va a subir una señora bueno, vamos a parar aquí de rapidez de rapidez suba, suba ese rápido listo, señor monte la muleta todo esto listo se subió la simulación y ahora sí nos vamos nos fuimos nos fuimos esas son las recogidas que hacen así por carreteras, ¿no? cuando hay puestico hay alguien que va a viajar por ahí uno bueno va a su base y le vende el tiquete por fuera, pues es como el rebusque digamos así aquí cayetanamente no he dicho no he dicho nada malo no se olviden ustedes pedir sus rutas, ¿no? no se olviden las rutas acá vamos a pedir van a pedir rutas bastantes ¿sí? hagamos esta ruta con este bus con esta empresa este tramo vamos a utilizar más que todo RealMap ¿sí? por ahí de vez en cuando vamos a hacer una ruta en el Eurotroute por ahí con el mapa de John Deade de pronto por ahí una que otra ruta con un mapa de México por ahí vamos a marear un poco con mapas externos pero más que todo vamos a hacer más rutas colombianas que son las que más nos interesan señores es por este lado ¿sí? mire esos buses que se fueron por ese lado de allá a los buses son 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 el freno de retarde lo tenemos para no quemar pastillas así nos duran más las pastillas de freno sensor de peaje peaje cerca, peaje para, no, ese es de peso, peso de carga otro peaje hermano, ya este es el segundo acá lo dejan sin plata uno paisaje vámonos por este lado o Ahmed a ver a metámonos acá porque nos pasa lo que nos pasó la rato si miran el ruido que imite el motor en el interior ese es el sonido que se tiene que escuchar ahora si ya hay más agradable jugación porque ya no se escuchaba nada y eso no tiene como emoción y no se ve ningún realismo con que no se escuche nada es que lo teníamos como mal configurado para hacer esto me tuve que montar un bus a escucharlo ahí un parcelo montamos y yo no no esto si se escucha se escucha suave así ahogado por allá lejos pero se escucha y se escucha ese silbido entonces todo eso todos esos detalles les hemos colocado a esto esto quedó muy bacano hermano nos acerquemos mucho porque eso pegan unas farinas repentinas tuvimos un retraso ¿no? con ese tranconcito que hubo ahí en la salida de Ibagué en el primer rombois un retraso hermano esperamos lleguemos a tiempo a la próxima hacemos una carga dirigida o sea que nos de el mapa cogemos para donde nos bote listo y probamos lo que es cargas pasajeros esas cargas pasajeros son cargas de aquí del mapa eso no lo utilizo yo yo no trabajo con eso ¿no? porque me habían dicho que porque no trabajamos con regalando esa carga a pasajeros no hago eso porque eso hace conflicto con los mapas se puede funcionar en la base de juego bien pero con los mapas te hace conflicto porque los mapas de Colombia tienen esa carga tienen agregados ellos esa carga entonces no es no les sugiero que ustedes le metan otra encima del mapa porque va a ser conflicto pues puede cerrar el juego cuando van a coger la carga después no la pueden coger mejor dicho eso es un lío porque como estos buses no son de aquí de este juego estos buses son externos al juego eso es para camiones entonces bailas el juego no ha dado un soporte para eso ahí medio ha dado un soporte para los mods pero para así ese tipo de cuestiones no casi todo el mundo anda toda chancla yo para evitar los trancones a toda chancla estamos muy de buena que el tráfico está está comportándose bien igual tenemos una en un nivel pues considerable no para poder andar por aquí nos estamos acercando prácticamente un convoy que más adelante va una nueva de buses ojo ojo con esa patineta de una retroexcavadora ahí y y y La Cámara de la Cámara Ay no me diga que hay un trancón aquí hermano Que paso aquí hermano Pero no hay ni siquiera una curva aquí cerrada Ahí se arreglaron Menos mal No sé que ahí se haya caído una moto Porque esa parte de las motos he mejorado eso Le coloqué tres motos Tres, cuatro motos De esas cuatro motos le mejore la movilidad a la DT Que es la que más se caía al suelo Así que estamos hablando de la DT La moto pequeña Que va con el pasajero Y esta la cuatrimoto La de cuatro llantas Ah y esta la de repartidor También esta Le colocamos la intensidad que sea mínima Para que no se salgan muchas motos Y no se caigan al suelo Entonces con eso mejoramos la movilidad más de tráfico Hermoso esta esquina Lo tenemos listo para Medellín ¡Aplausos! 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 Cuidado, cuidado papá que ahí viene un camión, casi le pegamos, casi nos pega por pasarnos mal de carrito. Tenemos buena visibilidad, tenemos dos espejos y cámara reversa. Vamos a mirar todo bien, qué es lo que pasa atrás. Esta ruta está larguísima hermano. Está larguísima pero es un placer paisanos traer veces esta ruta y este trayecto. Vamos a pasar por Melgar, vamos hasta Fusagasuga, siempre está larga. Le íbamos a hacer hasta Bogotá pero si hay vio queda larguísimo y bien pesado. Menos mal no se pasó a la derecha, siempre que yo los voy a rebasar se pasan a la derecha. No, qué pasó por aquí paisano. No me gusta cuando paran así. Se reduce un carril, ¿no? Eso es lo que pasa. Ay, sí, se reduce un carril y entonces miren lo que pasa. Pasemos rápido. Miren esa vaina, se reduce un carril y entonces los otros no hacen la espera o no hacen el pare y los de la izquierda. Y se meten. Ya no salió barata porque ese tracón iba a ser bravo ahí. Miren la primera vez. Miren. ¡Suscríbete! 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 Cuidado con ese Luke Cuidado con ese Renault 12 O si me lo llevo estaba observando el G6 ese es el G6 1800 un G6 1800 de está observando esa belleza está bonito como para una edición estos cambios que yo hago aquí de cámara así los hago de una manera riesgosa arriesgada observar el túnel como se ve por dentro este túnel es chévere esta cámara me ha gustado bastante porque pues observar todo lo que es el ambiente todo lo que es la cuestión de la carretera todo lo que es el ambiente físico se sienten los baches miren esa Land Cruiser la clásica Land Cruiser aquí carros clásicos tenemos el Land Cruiser tenemos el Port Fiesta tenemos la Mazda CX3 están todas esas clásicas tenemos por ahí el Patrol 89 no, soy de todo de todo un poco, ¿no? vámonos acá paisanos porque ya se me hace como difícil ya manejar así con esa cámara cuidado, cuidado con esa cámara con esa cámara ¡Suscríbete al canal! 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 la vaina se apagó, porque se apagó eso bueno, ahí estoy viendo todavía cuando ya se como que me va tapando bastante es que se se acomoda véalo, véalo, véalo está lloviendo siempre durito es que está desde que salimos está que se llueve o sea, que se llueve, estaba haciendo esfuerzo y se vino de uno con relámpago y todo espérese, espérese, miramos de tacada aquí, es que hay algo donde está sonidos volumen de los sonidos ambientales, entonces subámosle aquí ahí se va a escuchar el relámpago pero tremendo, dejémoslo así a ver como se escucha, porque es que no lo estoy escuchando, y eso siempre tiene que escucharse duro esperemos que no se vaya a ir el aguacero tan rápido ay, mira, mira, mira ese Renault 4 si tiene si se aplica el agua y bastante ambientales, pero si está sonando entonces que más falta sonido ambiental sonidos del entorno ah, bueno aquí, sonido ambiental sonido del entorno, listo el tráfico no le subamos porque eso si suena muchísimo ay, si se escuchan las gotas ay, 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 ay ahora si ay, miren los rayos allá, que chévere, no? allá al fondo ay, miren los rayos en las nubes ah, ahora si si pillan los rayos papá, ahora si sonidos del entorno es que es uy, que bacano miren esto ahora lo escuchamos más no, muy bacano me gustó mucho ese mod de gráfico está elegante este mod de gráfico de noche se ve la noche más clara y los espejos se ven claritos los espejos se ven claritos cuidado, cuidado estos frenos los tengo pero, mano los tengo tremendamente largos ah, que pasó aquí, hermano aquí hay una hay alguien que se va a ruer, hermano eh, vale pues espere, espere, espere espere, hacemos esto porque es que no no me puedo quedar aquí mi máquina métalo, métalo ahí, métalo ahí, paisano métalo ahí eso excelente que pasó aquí ese chocolate la XL con ese no esa es una nueva esa porque hay dos dos modelos de XL esa nueva claro con ese esa fuerte lluvia hermano eso es tremendo los accidentes hermano lluvia lluvia cántaro señores salimos salimos con un cielo parcialmente nublado después se mejoró un poco se espejó en ciertos sectores y se vieron aguacero hermano hay un accidente fuerte accidente por ahí nosotros tuvimos un inconveniente por allá saliendo de un peaje casi me estrello con otro bus pero todo está bien ¿no? un viaje excelente vamos a la ciudad de Pusagasuga salimos de Ibagué fuerte ese aguaceo otro peaje ese es el tercero ¿no? bueno vamos a subir un poco yo le he molestado mucho es que toca graduar siempre en el motor un poco ahí y para poder yo hablar y de lo que es el tráfico así subamos un poco para que se escuche pues ese tráfico hasta aquí es que el tráfico el volumen yo pues yo les mentiría porque yo yo el volumen yo hice algunos motores entonces suena mucho muy muy duro entonces ya la verdad me da pereza ya molestar con eso ya le dejamos el volumen ahí ya quedó así entonces lo que yo que hago lo que hago es tratar de bajarle o graduar un poco el sonido cuidado con el Renault 4 señora cuidado señora vale lo de agua ¿yo? gracias 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 bueno aquí montémosle la cámara así porque es que al rato me estrellé fue por eso nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir a ver y un carro de policía está debajo de una patineta hermano tremendo choque y la retoscavra casi le cae encima esos accidentes que se ven aquí en carretera paisanos y más que está lloviendo peor pues vamos a ver que ese accidente si está tremendo porque está debajo yo creo que ahí hay muerto paisano bueno estamos por Chinauta ya estamos cerca de Fusagasuga miramos en donde está ya llegamos hermano Chinauta está al ladito de Fusagasuga eso está ahí nomás llegamos con aguacero hermano qué pasó con la cuatrimoto qué pasó pasano qué pasó esperemos que se acomode aquí el paisano pero que lo que está haciendo esas motos van para atrás yo no sabía que esas motos van para atrás yo creo que sí esas motos van reversa y se acomodó el paisano paisano entonces qué vas a hacer para dónde vas espérate a ver qué va a hacer este pan ahorita lo le vi otro accidente paisano un pujero hágale mi hijo hágale eso va a ver excelente oiga este man qué se acomodó y salió salió suplado este tráfico sí está como chistoso pero está elegante está elegante yo dije ese man se va a pasar el carril ahí hay un carro lo levanta no ese man salió disparado ahí echamos risa un rato sigamos a ir vamos a bajarle un poquito los cambios por aquí que por aquí estamos subiendo subiendo una pequeña loma no pero el aguacero está larga pensé que iba a llover un poquito un rato pero está siempre larga nosotros encendimos luces uy man y no me hicieron compadre es que no pasó ni un policía como estamos en carril independiente no pasó ningún policía la puerta estaba el carril compartido me había pasado un policía y me había hecho un comparendo pero ya la encendí ya para qué ya para qué ya si el aguacero ya está calmando un poco cuando está el aguacero y se oscurece un poco toca encender las luces eso es eso es el policía está adelante porque tenemos activados los comparendos y todo listo mejoró el día paisanos dejó de llover se despejó un rato salga el solcito el solecito miren esta belleza de tráfico hermano que elegancia chivas renal 4 renal 12 renal 9 de todos los carros clásicos que hay en Colombia muy elegante buses generación G7 generación G8 a este lado de acá están tremendo es que ya estamos llegando a la ciudad y hemos llegado a Fusagasugan ya llegamos a Fusagasugan esa vía Bogotá estaba muy larga estaba muy larga esa vaina girardó hacia la izquierda derecho Bogotá Fusagasugan hacia la izquierda hacia allá cogimos hacia hacia girardón cogiendo ese retorno en la izquierda Cuidado, cuidado No sé qué manera de yo cambiar de carril tan novata, ¿no? Casi le veo, es que yo voy para Paisano ¡Poli! Me voy a pillar ese policía, me lo había mandado el compañero Con saliva, Paisano O sin saliva Llegamos a Fusakasuga, Paisano Este viaje estuvo muy bacano, un poco accidentado Y este terminal queda metido por ahí, hermano Este terminal, si es una cagada Este terminal, ¿o yo? Queda lejos, hermano ¡Ay, Dios mío! No, papi, mire todo esto Bueno Menos mal estamos en la entrada del terminal, Paisanos Este es la entrada de este terminal No nos taparon, ¿por qué, si no? Es que esos carros, yo no sé por qué están estacionados O sea, están mal estacionados, hermano O sea, esos Deberían de hacerle comparendo a esos manes, hermano No tienen parqueados carros Miren, para no pagar parqueadero, miren Ahí está el parqueadero grande Sino que esos son de esa gente que no les gusta pagar parqueadero Y ahí hay otro, vean No, eso no quieren es pagar Ah, me siguen tapando aquí la entrada del terminal Es que el terminal queda acá adentro, Paisanos ¿Sí, pillo? El terminal queda acá adentro, compadre ¡Qué belleza de bus, señores! ¡Qué belleza! Vamos, papá Vamos, papá Como larga esta entrada, hermano Por el otro lado es la salida, creo, ¿no? Tiene que tener una entrada y una salida Porque no puede ser así No, parcero Por aquí mismo se sale Graves Graves, graves No, va, tiene que salir un bus Y el otro Porque este terminal no es para buses grandes, creo, ¿no? Yo creo que no Esto no es para buses grandes, Paisanos Esto es para buses pequeños Porque un bus de estos Varios buses de estos acá adentro No, van a formar en el trancón del ciclo ¡Vistos, señores! Hemos llegado al terminal de... Fusagasuga, ¿no? Llegamos al terminal de Fusagasuga Y, pues, parceros Espero les haya gustado esta Excelente, espectacular ruta, ¿no? Con este hermoso Marco Polo Paradiso G8600R De 14 metros Scania, ¿no? Acuérdense, Paisanos Seguinos en nuestra Redes sociales Lo que es Facebook Live En X La antigua Twitter Y en Instagram Vamos a activar ese Instagram Que la tengo desactivada Y aquí nuestro canal de YouTube HD Soy Harry Gameplay Paisanos Trayéndole los mejores Buses de la mejor De lo mejor de la busología Busología colombiana Y entonces No se olviden Darle like Comentar Y coger sus rutas Y escribirlas, ¿no? Compartan este video, señores Y nos vemos Hasta la próxima ruta, Paisanos ¡Gracias!